¿De qué murió Julián Figueroa? Vamos a hablar de esto. Marcando tendencia. Marcando tendencia. La vida es así. No supe lo que tuve hasta que te perdí. Empezamos este lunes con una triste noticia. Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, murió este domingo. El actor y cantante falleció, en su casa ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Otra vez de sus redes sociales que la propia Maribel Guardia informó que su hijo de 27 años de edad murió por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Lo que puso, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron a 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida. Sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Escribió a Maribel Guardia, quien rogó comprensión por el profundo dolor por la muerte de su hijo. Y a lo que puso, ruego comprensión por el profundo dolor por lo que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus horas fúnebres se realizan en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Eso fue lo que posteó Maribel Guardia en su Instagram. Cabe destacar que un día antes de su muerte, el actor y cantante escribió un mensaje recordando a su papá, Joan Sebastián. Ocho años después de su muerte. ¿Qué despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida? El tiempo sabe más amargo. Escribió Figueroa en sus redes sociales y por lo que mucho se especula, pudo haber presentido su muerte. Julián Figueroa se trata de uno de los hijos más mediáticos del Rey del Jaripeo y cuya carrera comenzaba a despuntar tanto en el ámbito musical como actoral, donde sus participaciones se habían limitado a un par de telenovelas, mientras que en el orden de la música, donde contaba con dos álbumes en suave. Y es así como partió de este mundo dejando a su hijo menor, José Julián. Que en paz descanse, Julián Figueroa.